En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que en Cristo nos invita a mantenernos cerca del Maestro Para hacer lo que le agrada, esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa Tenía una hermana llamada María que sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra Marta estaba muy ocupada con los quehaceres de casa y dijo al Señor Jesús No te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo, dile que me ayude Pero el Señor le respondió Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas Y sin embargo, una sola es necesaria María eligió la mejor parte que no le será quitada Mantenernos cerca de Jesús para saber reconocer su voluntad Mantenernos cerca de Jesús en la escucha orante de su palabra Pero mantenernos cerca de Jesús también implica acercarnos y hacer nuestras las prioridades del Maestro Por eso, en este día en que agradecemos esa sensibilidad para estar con Dios y servir a los más pobres Queremos alabar y bendecir el signo de la presencia perenne y de la figura tan evidentemente amiga de Cristo Como es la persona de San Francisco de Asís Quisiéramos ser capaces de una profunda intimidad orante con Dios Y a la vez de una vida muy activa al servicio de los que más lo necesitan De los más pobres Que en este Evangelio al escuchar esos dos ámbitos de la vida cristiana Que encarna Marta y María También nosotros nos sentamos llamados a ser activos en la caridad Y contemplativos en el encuentro profundo con Dios Al que alabamos en la oración Y al que servimos entre sus predilectos los más pobres Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya tuviese recibido Te abrace y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de San Francisco de Asís Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo